Hablando de la candidatura de Ollanta Humala versus la de Keiko Fujimori, ¿cuál es el mal menor? Y bueno, para él claramente es el mal menor, Ollanta Humala. Yo ni siquiera pienso en él como mal menor hoy día. No, no, yo estoy mucho más entusiasta que eso, Rosamaría. O sea, su padre dijo con muchos temores y sin alegría. Me parecía que... Eso fue el comienzo de la segunda vuelta. Vamos a ver qué dice ahora. Yo creo que ha evolucionado incluso hacia una mayor alegría. Se está... Ollanta ha hecho una cosa inteligente, Rosamaría, inteligente. Ha cogido esto, ha dicho, aquí hay algo rescatable, que son los planes sociales, los planes de apoyo, ¿cierto? Que se están aplicando además en otras partes del mundo con mucho éxito. Pero ha dicho, aquí hay cosas que evidentemente le interesan a un pequeño sector de mi partido, muy respetable, que es gente que está conmigo hace mucho tiempo, pero que en todo caso hoy día no representa una mayoría de peruanos. La mayoría de peruanos me está pidiendo una cosa muy distinta. Y yo quiero hacer de este gobierno algo que sea muy convocante, muy concertacionista y muy representativo del país. Y entonces ha incorporado a la idea original de unos planes sociales importantes unas ideas que son mucho más modernas, globalizadoras, y que tienen que ver, repito, con una gran corriente latinoamericana hoy en día. Lo que sucede es que desde enero, febrero y marzo, yo he venido criticando este plan y yo como usted... Me han dicho que le has dado bien al marco. Claro, porque me alegro mucho... Usted ha venido el plan de Fujimori. Sí, todito también. Ese estatismo de principio a fin, asistencialismo de principio a fin. Y me lo han reconocido. ¿No te acuerdas lo que fueron los años 90? Es decir, repartir a cambio de votos, crear clientelas. Vamos a ir ahorita al plan de Fujimori, pero lo que yo le decía es, yo me alegro con usted de que lo hayan cambiado. No puedo criticarlo por eso, al contrario, lo alabo que lo ha cambiado. Es genial, han agarrado los planes sociales, han dicho, esto es lo rescatable del plan, pero además vamos a dar garantías absolutas de estabilidad. Me encanta que estén criticando la cuestión del plan de gobierno, por ejemplo, la gente de Alan García. La gente de Alan García nos ha dado déficit fiscal los últimos tres años. Este año hay déficit. Nos dijeron a comienzos de año, no hay déficit fiscal este año, cero. Y el Banco de Crédito acaba de emitir un informe diciendo, por lo menos 1.600 millones de dólares de déficit, una economía de 150 millones de dólares, más de 1% del PBI, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué sentido de responsabilidad puede el señor Alan García decir, Ollantumala va a gastar demasiado, si él hace tres años que está gastando demasiado? Está gastando un montón. Pero vamos al tema de los lineamientos. Si él hubiera presentado esto en enero, este es el plan de PPK. Este es el plan de PPK, es estupendo. Entonces tienes que votar por Ollantumala. Pero es estupendo. El problema es creerme... Me encanta, ha dicho estupendo. Escuchen a Rosa María, ha dicho estupendo el plan de gobierno de Ollantumala. Es el nuevo, es estupendo. Es estupendo. Y yo se lo he dicho a Daniela Gómez, que es una maravilla. O sea, ya no hay nueva constitución, ya no cierran el Congreso, ya no asamblea constituyente, bestial. Y esto es lo que hizo Lula en Brasil también. Ahora bien, ¿por qué creerle? ¿Por qué creerle a una persona, no es cierto, que ha tenido una evolución desde la izquierda más radical, o sea, desde el etnocacerismo, luego amigo con Chávez en el 2006, luego evoluciona hacia una izquierda más demócrata social, pero izquierda al fin socialista, se alía con los socialistas el año pasado. En su lista parlamentaria hay gente de la izquierda más profunda del Perú, que es ahora congresista, y luego, después de la segunda vuelta, se convierte casi en un liberal. A mí me parece estupendo lo que dice acá. O sea, yo lo firmo, pero... Esa izquierda radical hay que tenerla aquí cerquita y tenerla moderada. Yo prefiero eso que estar en el monte haciendo la revolución. Yo, obviamente, pero ¿por qué creer que el cambio es genuino? Bueno, por varias razones, varias razones, Rosa María. Primero, el comportamiento de la bancada de ellos en el Congreso en los últimos años, ¿no es cierto? Hay cosas, desde luego, discutibles, pero no se puede decir que hayan tratado de entronizar el chavismo en el Perú ni los elementos, digamos, más controversiales de ese plan de gobierno. En segundo lugar, el hecho de que hay muchos, digamos, antecedentes latinoamericanos. Hay gente en el gobierno que fue guerrillera, es decir, mucho, mucho más grave. Mujica, en Uruguay, fue parte de una guerrilla violenta, y él participó en actos violentos y estuvo preso, y él lo reconoció y pidió el culpa. Dilma Rousseff también. Dilma Rousseff también en Brasil, parte de una guerrilla, de modo que hay antecedentes. Hoy día hay una corriente latinoamericana, lo de Ollanta no es un hecho aislado, hay una corriente latinoamericana. Luego, gente muy respetable de este país, Rosa María, ha hablado con él, le ha hecho esa misma pregunta, lo ha interrogado en privado, lo ha mirado a los ojos, y ha salido de ahí con la conclusión de que se puede creer, de que hay razonables indicios. ¿Usted ha hablado con él? Yo hablé con él el domingo, lo primero que hice fue reunirme con él, mi esposa Susana y yo nos reunimos con él y con Nadine, y yo le hice todas estas preguntas a calzón quitado, y yo salí de ahí convencido que podía creer en él. ¿Por qué no tiene más énfasis? El viernes cuando presentó esto, parecía que lo hacía doliente, de verdad, la imagen era, bueno, no hemos tenido que concertar, pero no lo veía yo diciendo, esto ya no es, por si acaso. Bueno, pero él no tiene por qué, y la tremenda vileza que me pareció a mí, lo que le hicieron en Canal 2 a Ollanta hace algunos días, cuando lo entrevistan en un programa al que lo habían invitado, y al terminar el programa de pronto hay la sorpresa de que le tiene que además ser entrevistado por los conductores del siguiente programa, y le montan una encerrona, ¿no? Yo lo que vi es ahí a tres monigotes y a un presidente. Yo vi un temperamento presidencial, te lo digo en este sentido, en Estados Unidos, donde sabes, yo tengo mucha relación y paso buena parte de mi vida últimamente, en una campaña electoral se discute más que el plan de gobierno el temperamento, porque es la palabra mágica, el carácter, porque un presidente más que aplicar un plan de gobierno, piensan allí lo que tienes que tomar decisiones 24 horas al día, y hay que ver qué temperamento tiene. Y yo lo que estoy viendo en Ollanta es un temperamento crecientemente presidencial de tolerancia. El bombardeo que está recibiendo Rosa María, este es uno de los pocos espacios excepcionales que hay, pero la televisión es una vergüenza como se está portando en esta campaña, el bombardeo que está recibiendo es absolutamente salvaje y criminal. Y yo lo que veo no es intolerancia, yo veo un tremendo temperamento presidencial para aguantar y aguantar y aguantar. Ahora, en el tema también biográfico, en el tema de su afecto por la democracia, lo de Locumba se puede entender, lo de Andahuayla no. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que lo que pasó, en primer lugar, yo no voy a defender eso, eso es un error en su biografía y pagó un precio bien caro por ello, Rosa María, pagó un caro. Es decir, nosotros no estamos defendiendo a la madre Teresa de Calcuta, estamos defendiendo a una de las dos opciones que quedan en el Perú para impedir la entronización de una mafia dictatorial y para permitir que Ollantumala se convierta en un líder de izquierda moderna en el Perú. Lo que yo creo que pasó allí es muy sencillo, Rosa María. Él, digamos, alentaba la movilización general, no el hecho concreto de la toma de una comisaría. Y una vez que se produce ese hecho, y a él lo llaman los periodistas de aquí, y le dicen, tu hermano se ha metido en un lío de los diablos, lo van a matar, lo cierto, él sale, digamos, a defender al hermano, probablemente sin saber muy bien los detalles de lo que estaba pasando. Pero una cosa es muy importante, él no ordenó ni al hermano ni a ningún reservista que tomara esa comisaría, él no alentó un hecho de violencia. Su ingenuidad, me parece a mí, es pensar que esa movilización era posible cuando había gente ahí termocéfala y agresiva, que evidentemente iba a llevar eso un paso más allá, pero ha pagado un tremendo precio, eso le costó la elección del año 2006, y le cuesta todavía que lo estén insultando y agrediendo permanentemente. Me parece bien que lo cuestionemos por eso. Eso no es nada, nada, en comparación con lo que hizo el Fujimontesinismo, montar escuadrones de la muerte, asesinar gente a sangre fría, montar un sistema de persecución, robar de esa manera, digamos, Rosa María. Es decir, hay que poner las cosas en la balanza, porque el pueblo peruano nos ha puesto frente a ese disyuntivo. Vamos al plan de Keiko porque lo que le dicen los defensores de Keiko, que no quieren votar con ella, pero que le dan menos miedo que Ollanta, es, ella no es su papá. Entonces vamos a ir al plan de Keiko bajo esa premisa, ella no es su papá. Volvemos. Ella es otra persona, ella es diferente, ella no lo va a indultar, ella en realidad tiene una propuesta distinta de la del padre, es una persona democrática, ella ha señalado en varias oportunidades que ella ha combatido algunas ideas de su padre, como la reelección, en fin, ella no es su padre. El problema de ella no es genético, el problema de ella es moral, es decir, yo no me metería nunca en ese espacio sagrado que yo respeto muchísimo de la relación entre una hija o un hijo y su padre. No, el problema es moral, el problema es su conducta durante la dictadura, el problema es que ella nace a la vida política, digamos, en su segunda etapa, para reivindicar al padre y todo ese proyecto, que durante los últimos 10 años lo que ha hecho es básicamente reivindicar los peores crímenes y atrocidades, dar crimen declarando inocentes a todos aquellos que eran acusados por la justicia, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, además, decía una cosa espantosa, que la gente se ha olvidado a Rosa María, y es que no le constaba que Montesinos tenía que ver con el crimen de la cantuta, ¿no? Y otra cosa que es muy importante entender, es decir, ella no es la verdadera directora de esa campaña, esa campaña se maneja en la Niroes, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, en la República, el Diario de la República ya mostró más pruebas, digo más porque había mostrado muchas anteriores a las que nadie hizo mucho caso, no sé si la televisión ha mostrado lo que está pasando, pero la República ha mostrado evidencias ya de lo que está pasando en la Niroes, por eso yo dije en un artículo, el problema aquí no es que ella libere al padre, el problema es que el padre enreja al país en la Niroes, porque hasta que busquen la manera de sacarlo de ahí, lo que va a pasar es que él va a tomar las decisiones, y la gente que lo rodea ahí va a tomar las decisiones, estamos aquí ante un caballo de Troya, ella es la agencia, el caballo de Troya, mediante el cual vuelve esta gente al poder. Y para decir algo del plan de gobierno, que también lo he leído, le comentaba que por lo menos el gobierno del padre es mencionado 10 veces en el plan. Claro, esto es muy importante, el plan es una oda al padre, es una oda al padre, que yo respeto desde el punto de vista sentimental y afectivo, y que repudio desde el punto de vista moral. Los Vargas Llosa odian a los Fujimori, porque Fujimori le ganó la elección, es más, que dijo a los Fujimori, lo dijo antes de la primera vuelta, que diga lo que quiera, y mi padre ya le ganó una elección. Y por eso esto es una venganza de una familia que tiene un odio genético hacia los Fujimori. Excelente pregunta, Rosa María. Si hay alguien que no es rencoroso en esta vida es mi padre. Es decir, mi padre le dio la mano a Alan García. Nadie hizo más contra su candidatura el año 90 que Alan García, que puso al servicio de inteligencia del tristemente célebre, los jóvenes ya no se acordarán, Cucharita Díaz, jefe de inteligencia, el Montesinos de esa época, Alan le dijo, destruya a Mario Vargas Llosa. Nos hicieron horrores, incluyendo, el que quiera, si puedo ser un comercial, leer mi libro El Diablo en campaña, o el de mi padre, mucho mejor que el mío, El Pez en el Agua, los planes para atentar contra mi padre, que se manejaban en el Banco de la Nación, y que la Marina nos filtró a nosotros en plena campaña. Bueno, a ese hombre, que hizo tanto daño a la candidatura de mi padre, mi padre fue y le dio la mano, sonrió y le dijo, yo voy a pedir a los peruanos que voten por ti. ¿Esa te parece que es la actitud de un hombre rencoroso? La gente olvida, los jóvenes no se acordarán, que antes del golpe de Fujimori, mi padre le pidió a los peruanos y a sus partidarios, que no eran pocos, había sacado casi 40% en la segunda vuelta, que le dieran un voto de confianza a Fujimori. No lo desestabilicen, no le hagan la guerra, vamos a dejarlo gobernar, a ver qué pasa. Mi padre se ha pasado la vida perdonando adversarios, y se ha pasado la vida priorizando, digamos, la integridad intelectual, sobre las pasiones personales. Pero es un gran, es un hombre muy apasionado, y usted también. Apasionado. Que le da al Perú una prueba permanente de amor y lealtad, que es decirle la verdad. La más grande contribución de Mario Vargas Llosa al Perú, no es el premio más importante del mundo, y los 200 que ha conseguido, y que sigue concibiendo en nombre del Perú, no. Quizá la contribución más grande de mi padre en la historia, digamos, de los últimos 40 o 50 años, es haberle dicho siempre la verdad al Perú, Rosa María. Mi padre no se equivocó, cuando el año 85 le dijo, yo sé que hay un descontento con el gobierno de Belahunde, pero no voten por este joven, este mozalbete peligroso, porque va a venir la inflación al Perú, y la escasez. Y pasó eso. El 87 le dijo, ese plan para estatizar la economía, es la entronización de una dictadura en el Perú, porque si usted controla las finanzas, va a controlar todo el poder. Y lo paró y lo detuvo en las calles a Alan García. Cuando le dijo al Perú, en el año 90, lo que está diciendo el señor Fujimori, es una gran mentira, y esa es una aventura peligrosa, tenía razón. Y el 92, cuando le dijo el golpe de Estado, por popular que sea, va a entronizar una dictadura, y todas las dictaduras terminan igual, tenía la razón. Y cuando el 2000 le dijo al Perú, es verdad, hay que levantarse contra la dictadura, decía la verdad. Y cuando el año 2006 dijo Alan García, evolucionado en economía, le decía la verdad. Y hoy le dice la verdad una vez más. O lo que él creía que era la verdad, ¿no? O sea, porque tampoco... Pero los hechos, yo creo que los hechos demostraron que tenía razón en eso. No significa que no se ha equivocado. Significa que permanentemente... Ahora, usted no siempre ha estado de acuerdo con él, ¿no? Porque en el caso de Toledo... Él es de la U, yo soy de Alianza. No, no, no. Esa es la diferencia más importante. Claro, pero en el caso de Toledo, digamos, se distanciaron notablemente, ¿no? Sí. Él apoyó... Bueno, no, a ver, no en la etapa de la democracia contra la dictadura. Pero durante el gobierno... Ya sí es. Durante el gobierno, yo era crítico de Alejandro, él era, digamos, más bien entusiasta. Una persona entusiasta con Alejandro. Así es, así es. O sea, no siempre han estado... No, no, por supuesto, por supuesto. En lo esencial estamos de acuerdo. Salvo U, Alianza. En esto estamos radicalmente... ¿Y usted ya mejoró su relación con Alejandro Toledo todavía? Me ha mandado mensajes muy afectuosos, no lo he visto, si lo veo lo saludo, y yo no tengo el menor de incorporar. Al contrario, al contrario, yo invoco que él haga un gesto de acercamiento a Yantumala. Creo que es una de las personas que puede darle, primero a esos indecisos, esas garantías que están pidiendo, y también al Perú le puede hacer un gran servicio. Es decir, si él permite, digamos, la gobernabilidad en una especie de, no sé si llamarla, co-gobierno, alianza, en fin, eso no importa mucho, algo, como Yantumala, él puede convertirse en un gran garante de la democracia y de, digamos, lo mejor que tiene este modelo, que, por lo dicho, que dicho sea de paso, hay que perfeccionar y profundizar y amparos a María. Los que defendemos el modelo no estamos defendiendo el estatus quo. No, porque... Porque hay un porcentaje amplio de peruanos, así es, y es un Estado absolutamente desastroso y por eso tú y yo queremos una reforma del Estado. Hace años, hace años, queremos una reforma del Estado. Si usted tuviera, ha dicho en la mañana, que invertir en el Perú... Yo lo hago. ¿Pondría su plata acá? Sí. Yo el año 2008 me golpeó la crisis. Todavía no la traiga, porque en el último mes, en el último mes, no sabe cómo hemos perdido todos los que ahorramos en el Perú. Bueno, si cada ministro que sale y dice bien el acabose como Yantumala, evidentemente va a caer la bolsa. La bolsa ha caído. Pero pasó lo mismo con Lula, el real brasileño perdió la tercera parte de su valor y después llegaron tantos capitales que los empresarios le decían a Lula por favor no seas tan responsable porque vienen tantos capitales que se revalorizan la moneda y los exportadores están fregados. Va a pasar lo mismo con Ollanta. Todo lo que ahora lo critican y dicen va a destruir la economía, van a estar los primeros en el besamanos de Yantumala si gana la selección. Bueno, usted sabe cómo son los empresarios peruanos. Ahora, le digo una cosa, si usted se equivoca, ¿qué hacemos? Me crucificas. Usted no podría Ollanta Mal a Lula. Pregúntale si tuviera una empresa, ¿lo llamaría para que sea director de su empresa Ollanta Mal? Yo lo haría presidente. ¿De la empresa? No, lo haría presidente del Perú. Del Perú. ¿Qué es la más grande empresa que puede haber? Yo lo haría presidente del Perú. En este momento, en esta coyuntura, 2011, que estamos no sé cuántos de mayo, presidente del Perú. ¿Quién diría, no? Hace cinco años grabábamos esto, yo le pasaba esta película. Acuérdate de mí, en el año 2000, Alejandro Toledo se ponía la vincha, la gente me paraba en las calles. ¿Cómo puedes apoyar esa movilización? Porque ese señor es un populista terrorista y el programa, ¿cómo se llama este programa? En Canal 4, el Canal 4 de la Paz. Hora 20, Hora 20, que nos sacaba a mí, y a Gorriti, y a Rospigliosi, fabricando bombas y diciendo ustedes van a destruir el modelo, ¿no es cierto? Y al final, los empresarios no cabían en sí de contentos con Alejandro Toledo. Sí. Sí, no, no. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, yo estaba ahí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Álvaro Vargas Llosa por estar con nosotros esta noche. Yo, de verdad, de todo corazón, espero que no se equivoquen, pero ni un poquito. Dame la mano. Ya, ni un poquito, ni un poquito. Vamos, una pausa y volvemos.